... Grupos sin límites, aprendices del SENA. Ellos son jóvenes, adultos, con discapacidad cognitiva y autismo. Pero ya ven que tienen un talento. Y aquí estamos para disfrutar de la música. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. 1, 2, 1 ¡Viva el chante! ¡Viva el chante! ¡Vamos a ocupar el chante! ¡Viva el chante! ¡Un aplauso de la puerta! ¡Viva el chante! El tiempo, puedo incentivar a mí Donde están ya los cuentenadas Hay que seguir mirándose adelante Nunca hay que quedarte a mirar El tiempo, puedo incentivar a mí Hay que vivir mejor felicidad ¡Dice! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fíjate, fíjate! 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 ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Fíjate, fíjate! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por la presentación del Ricky Hub. Sin Límites En el cielo Yair González Molina En la tumbadora Y en el violín Valesa En la tumbadora El hombre que no le gusta nada Leonardo Para el mundo Para Leonardo Y en el botón ¡Manuel! ¡Manuel de la puta! ¡Manuel de la puta! Y en el timbal Dieguito González ¡Fue el regalito! En la parte De los foros Martina En la malaca ¡Juega! María Isabel En los foros ¡Uh! Jorge Mario Huitlago ¡Juieto de Guilherme Huitlago! 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 ¡Juieto de Guilherme Huitlago 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 Huitl ¡Agrupación sin límites! ¿Queremos escucharla nuevamente? A ver, los aplausos para la agrupación. ¡Papá! ¡Otra! ¡La última! Que la pida el público, por favor. ¡Otra! 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 Oye, no pensé que tu... Muchachos, ¿cómo lo quieren? Miren, les pidieron otra... ¡Otra! 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 ¡Estoy trufando! ¡Mándeme para el pasaje! ¡Mándeme para el pasaje! ¡Ey!